Andrés de León Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir La vida debe de continuar La vida debe de continuar La vida debe de continuar Macarena Ramis y William Oroch Con su freestyle Con el estilo libre En esta final femenina Gracias 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 Gracias